Sí, y si te parece, escuchamos a Mena, que esto fue lo que declaró a los medios oficiales del club municipal, ya siendo el parte del equipo rojo. Sí, buenas, muchas gracias, muy bien, la verdad, creo que la adaptación ha sido muy buena, muy rápida, y tengo la hecha de encontrarme un grupo muy sano, muy unido, que facilita las cosas también. Ya hace varios años también hubo un par de ocasiones donde se presentó un interés, tenía siempre contrato con Antigua, y ahorita pues entre clubes se llegó también a una negociación y al final dependía de mí, entonces pues siempre he estado esperando esta oportunidad y pues el reto que tengo, la responsabilidad, y pues para mí es un privilegio poder estar en esta institución. Como le digo, siempre hubo interés, y pues Dios todo lo hace, se me da en esta ocasión, en este momento, y creo que es importante, es un gran reto que tengo por delante, la idea es adaptarme lo más rápido posible, ayudar a los compañeros, y obviamente pues pensar en el objetivo principal, que es ser campeón, entonces queda mucho camino por delante y hay que trabajar bastante fuerte para poder conseguirlo. Bueno, conozco a la mayoría, ya los había tenido también en compañeros a muchos y facilita las cosas, creo que el grupo es muy unido, muy sano, y pues yo vengo a aportar mi granito de arena, espero que pronto se vean en el terreno de juego y pues poner todo en manos de Dios también para alcanzar los objetivos. ¡Gracias!